Trato de seguirlo lo más cercano posible, más allá de mi condición de legislador provincial, no departamental. Pero bueno, tengo la suerte de que por lo menos me escuchan y que lo que es mi tranquilidad, que es trasladar las necesidades que veo al lugar que corresponde. Luego, que tengan o no el resultado buscado a veces es difícil. En un momento complicado el que está pasando la policía, no es sencillo. ¿Por qué? Porque pasamos de una capacitación, de una necesidad de incorporar gente con una preparación de nueve meses, donde todos decían que no puede ser que con solo nueve meses le esté... Bueno, al llegar esta nueva cúpula policial, la señora jefa dispuso con mucho conocimiento dentro del sector de capacitación, porque ella venía de Recursos Humanos, trasladar esta casi la carrera a tres años. Ese lapso no es fácil reemplazarlo, sí. Está haciendo falta. Fíjate que no hace mucho el anterior ministro de Seguridad estaban convocando a policías jubilados, retirados, para tratar, aunque sea, hacer los adicionales y que el personal vigente pueda cubrir. En nuestro departamento hay una faltante importante de agentes todavía. Pero, ¿qué digo yo? A eso también tenemos que tener la capacidad. Conozco la realidad de cada uno de los pueblos. También a todos los incentivos, de alguna manera, que puedan ir acompañando este proceso que se intenta hacer mejor en el periodo de capacitación, con tecnología. Necesitamos la incorporación de cámaras. No te olvides que en un momento yo hice un trabajo en la ciudad de Marcos Juárez y proponíamos instalar de parte del municipio, en conjunto con la policía, equiparlo con mucha más tecnología y cámaras de seguimiento. Imagínate, hoy tenemos la posibilidad de tener cámaras con identificación de dominio, con un centro de monitoreo, tener la realidad de lo que no puede ver el ojo del ser humano, que no lo podemos tener disponible ahora. Yo creo que antes de mediados del año que viene ya va a estar la primera tanda de egresado de este nuevo proceso de la policía. Que, verdaderamente, muchas veces nos quejamos, pero ahora yo creo que con esta carrera de tres años van a salir excelentemente preparados. Pero a eso, ¿qué le pido a los municipios y comunas? Y que me ponga a disposición de acompañarlo ante la gestión para pedir los recursos, para pedir realmente el acompañamiento del Ministerio de Seguridad de la provincia o la Secretaría, en este caso, a través del Ministro de Gobierno y Seguridad, para ver de qué manera podemos. ¿Vos sabés, Miguel, que quien se siente que hay control o se siente controlado, muchas veces piensa dos veces hacer lo que tiene el famoso amigo de lo ajeno, de actuar o no actuar? Yo creo que no podemos tirarle todo a un solo sector. Es un trabajo entre todos, como dice el eloga del gobierno, de nuestro gobierno. Ponernos al hombro todo, la responsabilidad que nos toque a cada uno. Pero creo que en este momento, cuando está más difícil la situación, es donde más tenemos que trabajar y sentarnos a la mesa para ver de qué manera podemos sacar adelante esta situación. Soy un convencido de la tecnología. Lo que te quiero decir es que vamos muy lento porque la provincia pone las cámaras, después hay que crear un lugar de monitoreo, hay que monitorear, porque si no, no sirve de nada. Y esto es lo que nos está faltando, un poco más de rapidez, ¿no? Pero, amigo, esto era para ayer, no es para adelante. Realmente, esta necesidad hace mucho que se está... Hay muchos pueblos que tienen una importante cantidad de cámaras, donde el tipo que viene desde afuera a tratar de llevarse lo que no corresponde, va a pensar dos veces, si le controlaron el auto al ingreso de la localidad, si el domo que está en la esquila lo está tomando, sabe que hay cuando mira y revisa, es más difícil que actúe. Por eso mismo digo, es el momento para hacerlo. Todo, el sistema hoy, lamentablemente, la seguridad, no solamente aquí en la ciudad, sino en el país, está complicado. Ayudemos entre todos. Porque, a ver, nunca me gustó echarle la culpa al otro, porque yo también soy responsable. Entonces, esto nos obliga a que trabajemos en conjunto y buscarle la vuelta. Sobrado está en la ciudad de Marcos Juárez, que nunca le esquivó al bulto el gobierno de la provincia. Ante la necesidad que sea, ahí está. Siempre, permanentemente. Estamos por votar el presupuesto. El día miércoles votamos en primera lectura del presupuesto. Se va a ir corrigiendo, se va a ir ampliando. Estamos pidiendo para que el departamento de Marcos Juárez tenga más fondos que los que supuestamente salen. Pero existe todo lo que en su momento en Marcos Juárez, como lo hizo en reiteradas oportunidades del gobierno de la provincia, el apoyo directo. Y sabe el gobierno municipal que cuenta con el gobierno de la provincia. Si toman la decisión, y tomamos la decisión de acompañar y dotar a la ciudad de la cantidad de cámaras que hagan falta, bienvenido sea, y quizás, si Dios quiere, es un paso más hasta que llegue la nueva tanda de los profesionales que serían, porque salen como profesionales, con tres años de carrera, para alivianar un poco la problemática que hoy. Todos vivimos a veces con la situación de la inseguridad que es muy incómoda.